La Rosa Más Bonita La Rosa Más Bonita No sé qué sería esta vida el vivir sin ti Tú me amas, yo te amo Nuestro amor es inigual Y nuestro hogar está lleno de calor La vida nos atrae hasta el amor Me atrajo junto a ti sin compasión Ciegamente enamorado estoy de ti y tú de mí Gracias a Dios Siempre hay amor completo entre tú y yo No sé qué sería esta vida el vivir sin ti Tú me amas, yo te amo Nuestro amor es inigual Y nuestro hogar Está lleno de calor Siempre hay amor completo entre tú y yo No sé qué sería esta vida el vivir sin ti Tú me amas, yo te amo Nuestro amor es inigual Y nuestro hogar Está lleno de calor 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 el don lo que es el amor y yo no puedo pensar en ti bésame más amame en tu corazón que en este mundo todo es dolor bésame más amame de verdad que en este mundo todo es amor mi vida sabes te quiero y te quiero con toda mi alma y tuyo tuyo seré siempre hasta el fin no me reproches lo poco que te puedo dar yo sé yo sé que me quieres y que mía mía será siempre siempre hasta el final amame amame de verdad quiere me así que en este mundo todo es dolor en el horizonte te encuentras tú mi amor que en este mundo todo es amor te quiero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu linda sonrisa, el perfume de tu piel Tu dulce mirada, tus besos de miel Y tu forma de amar, amor, pronto volveré Por un camino lejano, ¿qué tal parece? No te metí, hoy con las ansias de verte Para entregarte lo que hay en mí Que alegra mi corazón, porque muy pronto podrás sentir Tu linda sonrisa, el perfume de tu piel Tu dulce mirada, tus besos de miel Y tu forma de amar, amor, pronto volveré Tu linda sonrisa, el perfume de tu piel Tu dulce mirada, tus besos de miel Y tu forma de amar, amor, pronto volveré Y tu forma de amar, amor, pronto volveré Yo te quiero La vida me paso soñando en que te amo y te doy mi calor Soy sincero Que en muy poco tiempo Que en muy poco tiempo tú te has adueñado de mi corazón Vean tus ojos El color del cielo y las nubes que pasan Tratan de llover Con ternura Me das el amor que toda la vida yo siempre soñé Soy feliz Los dos nos amamos sin duda ninguna Yo sé que es vivir En un paraíso lleno de alegría Donde brilla el sol Solo para ti Ven En tus ojos El color del cielo y las nubes que pasan Tratan de llover Tratan de llover Tratan de llover Con ternura Me das el amor que toda la vida yo siempre soñé Soy feliz Los dos nos amamos sin duda ninguna Yo sé que es vivir En un paraíso lleno de alegría Donde brilla el sol Solo para ti Solo para ti Solo para ti Soy feliz Los dos nos amamos sin duda ninguna Yo sé que es vivir En un paraíso lleno de alegría Donde brilla el sol Solo para ti Solo para ti Solo para ti ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo de tu amor? Si te encuentras tan lejos y no sé de ti ¿Qué sé yo de tu amor? Si en tu vida siempre Yo fui un extraño Y me pregunto siempre si tendrías a otro hombre que te daba amor Nunca sabré Nunca sabré ¿Qué sé yo de tu amor? Hoy que te encuentro solo Tengo que saber luchar Para sobrevivir sin tu calor Mis amigos me preguntan La razón que tú tuviste Para alejarte No sé qué decir Y eso hoy me mata ¿Qué sé yo de tu amor? Si en tu vida siempre Yo fui un extraño Y me pregunto siempre si tendrías a otro hombre que te daba amor Nunca sabré ¿Qué sé yo de tu amor? ¿Qué sé yo de tu amor? ¿Qué sé yo de tu amor? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará mi paloma? Ya se marchó, se fue muy lejos del pueblo Nadie la vio, se fue una fresca mañana Que yo la busqué, estaba sola en su casa Ella se fue por el mundo Buscando felicidad Ya no volverá conmigo Por mi pobreza fatal Cuídala mucho Dios mío Si no ha de ser para mí Ya no se la des a nadie Mejor que sea para ti Ella se fue por el mundo Buscando felicidad Ya no volverá conmigo Por mi pobreza fatal Cuídala mucho Dios mío Si no ha de ser para mí Ya no se la des a nadie Mejor que sea para ti Mejor que sea para mí Ya no volverá conmigo Quiero preguntarle a mi amor ¿Qué ha pasado con nuestro amor? Quiero preguntarle a mi amor ¿Qué ha pasado con nuestro amor? Mejor que sea para mí Mejor que sea para mí Mejor que sea para mí Que jamás de mí Que jamás de mí se iría Y ya ve lo que pasó Se ha marchado Me ha dejado Y en mi alma hay dolor Quiero recordarle a mi amor Lo felices que fuimos los dos Quiero recordarle a mi amor Que solo a ella Que solo a ella pertenece mi amor Si recuerdas los momentos Más felices que vivimos Vas a llorar Y en tu mente estará Una pregunta Si hiciste bien o mal Quiero preguntarte amor Hoy me siento muy triste Pues otra vez Pues otra vez del pasado Me he puesto a pensar Recuerdo cuando eras mi amante Felices momentos Se quedan atrás De mi amor De mi mente no puedo borrarte Aunque sé que ya no perteneces En mi corazón Tus caricias quedaron marcadas Como cicatrices En mi alma hay dolor En mi alma hay dolor Porque todavía te quiero Porque todavía te quiero Porque todavía te amo Y cada minuto Y cada minuto que pasa Pienso más en ti Si te veo por casualidad Tu mirada Tu mirada Tu mirada se enfoca Y cada minuto Pienso más en ti Porque todavía te quiero Porque todavía te amo Te amo Tu mirada Tu mirada Tu mirada Te amo No te voy a pedir que te quedes, no te voy a pedir que regreses, más si tú quieres volver nuestras vidas, empecemos otra vez. No te voy a poner condiciones, pensaré que esto nunca pasó, ojalá que con el tiempo todo sea como ayer. Te diré que esto yo lo esperaba, cuando sola salías a pasear. Y será nuestro último beso, si no te piensas regresar. Te diré que esto yo lo esperaba. Te diré que esto yo lo esperaba, cuando sola salías a pasear. Y será nuestro último beso, si no piensas regresar. Amor, no te vayas. Abrázame fuerte porque me voy, empieza a sangrar mi corazón. No es acostumbrado estoy de ti, no sé vivir, vivir sin ti, vivir sin ti. El viento sopla es tarde ya, el dolor en mi alma aumentará. Porque al marcharme contigo dejó parte de mí, no sé vivir, vivir sin ti. Porque te quiero, y sé que te quiero, y sé que me quieres, porque te amo, y sé que me amas. Tenpa y paciencia que yo algún día volveré. No sé vivir, vivir sin ti. No sé vivir, vivir sin ti. El viento sopla es tarde ya, el viento sopla. El viento sopla es tarde ya, el viento sopla es tarde ya, el dolor en mi alma aumentará. Porque al marcharme contigo, porque al marcharme contigo dejó parte de mí, no sé vivir, vivir sin ti. Porque te quiero, y sé que me quieres, porque te amo, y sé que me amas. Tenta y paciencia que yo algún día volveré. No sé vivir, vivir sin ti. 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 Y sé vivir, vivir sin ti. Sé vivir, vivir sin ti. Y bien que yo también. Que mi corazón, yo te lo entregué. Y estan vivir, viviendo mi rosa. Te amo, jamás sabré que tu sonrisa alegra mi ser, que tu tristeza es mi tristeza, que por ti todo yo lo dejé, que tu alegría es mi alegría, siempre a mi lado yo te tendré. Que me haces falta y te hago falta, los dos queremos sentir calor, sin tu cariño moriría, por eso todo mi amor te doy. Que tu tristeza es mi tristeza, que por ti todo yo lo dejé, que tu alegría es mi alegría, siempre a mi lado yo te tendré. Que me haces falta y te hago falta, los dos queremos sentir calor, sin tu cariño moriría, por eso todo mi amor te doy.